La despedida de dictadores y déspotas se caracteriza por el tributo que gira en torno a la figura de estos personajes, excepto el caso de Hitler, que bueno, que desaparece su cadáver en medio de la toma de Berlín con una guerra. En el caso, cuando mueren en la cama, pues suele suceder lo que está pasando ahora con Fidel Castro. Exactamente. Orián Brito nos tiene un recuento de los funerales más polémicos de algunos tiranos, Orián. Así es, buenas tardes. Yo soy Juan Manuel, buenas tardes para todos. Y así es, el culto a la personalidad y el aparato propagandístico de los regímenes comunistas no ha desaparecido o no desaparece con la muerte de los autócratas. Revisamos este recorrido por el final de quienes se han aferrado en el poder durante décadas. Kim Hils-un fue presidente de Corea del Norte desde 1948 hasta su muerte, la cual se produjo el 8 de julio de 1994 a los 82 años de edad por un accidente cerebrovascular. Durante su mandato logró dirigir varias posiciones del gobierno utilizando su aparato propagandístico para que los ciudadanos le llamaran gran líder. Su cumpleaños y fecha de su muerte son conmemoraciones nacionales en Corea del Norte. La muerte de Kim Hils-un dio lugar para un periodo de luto de 10 días, declarado por su hijo Kim Jong-il, quien luego asumió el poder. Su funeral contó con la presencia de cientos de miles de personas de todas partes del país. Su cuerpo fue expuesto en público en el mausoleo del Palacio Memorial de Kung Su-san, donde fue embalsamado y conservado. Su hijo Kim Jong-il gobernó Corea del Norte desde 1994 hasta el 2012, fecha en la que murió. Durante su gobierno intentó mejorar las relaciones con Corea del Sur, pero mantuvo la represión de su padre. Kim Jong-il murió a los 69 años de edad debido a un ataque cardíaco. La televisión estatal norcoreana notificó el 19 de diciembre que el féretro de Kim Jong-il permanecería en la entrada del Palacio Memorial de Kung Su-san hasta el 28 de diciembre. La muerte de Kim Jong-il provocó escenas de dolor en los norcoreanos, quienes lloraron desconsoladamente y quienes no lo hicieron fueron condenados a seis meses de trabajo comunitario. Rafael Leónidas Trujillo fue un militar y político dominicano que gobernó como dictador en la República Dominicana desde 1930 hasta su asesinato en 1961. Sus 31 años de gobierno son conocidos como la era de Trujillo y considerados como una de las tiranías más sangrientas de América Latina. Unas 50 mil personas habrían muerto durante su mandato. Su administración se caracterizó por el anticomunismo, la represión a toda oposición y el culto a la personalidad. El martes 30 de mayo de 1961 a las 9 y 45 de la noche en la carretera de Santo Domingo a San Cristóbal, el auto en el que viajaba Trujillo fue ametrallado en una emboscada planificada por sus adversarios. El vehículo recibió más de 60 impactos de bala de alto calibre, de los cuales siete impactaron en el cuerpo del dictador causándole la muerte. El culto a la personalidad hacia su figura hizo que cientos de dominicanos salieran a las calles para llorar su muerte. ¡Contróle a esa gente! En Caracas no logramos controlar el poder. Hugo Chávez, un militar golpista que llegó al poder por la vía electoral desde el 2 de febrero de 1999 hasta su fallecimiento en el 2011. Su gobierno se caracterizó por impulsar el socialismo del siglo XXI, arremetiendo ferozmente contra la oposición, controlando el poder mayoritariamente y fundamentándose en el culto a la personalidad y en el carisma para ganar seguidores. En el año 2011, el mandatario venezolano fue diagnosticado con cáncer y Cuba fue su lugar de tratamiento. El 5 de marzo de 2013, Chávez perdió la batalla y el vicepresidente de la República, Nicolás Maduro, anunció en cadena nacional su fallecimiento. A las 4 y 25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frío. Tras 10 días de lutos, miles de personas pasaron frente a los restos de Chávez para darle el último adiós. Su cuerpo reposa en un museo militar en Caracas, que fue rebautizado como el Cuartel de la Montaña, donde el público aún puede visitar su tumba. Bueno, imágenes como las que acabamos de ver no están lejanas de repetirse, ya que aún 48 países están bajo el control de dictaduras. Seguimos con más información. Bueno, tremendo, ¿no? Y en la propia Venezuela, muchos años antes, Juan Vicente Gómez, lo habíamos comentado ya, 7 días después de su muerte nadie se atrevía a mover un dedo y Franco, falta la muerte de Franco en España, que fue una cosa también, un desfile interminable, que no impidió que luego España se volcara en una transición hacia la democracia. Así es. Bueno, René continúa. Muy bien, muy buena reportación, Dorian. Muy bueno.